Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana trabajaremos de manera artícula la asignatura de Ciencias Naturales y Artes Visuales. A continuación les envío las actividades de esta semana. ¡Están bien! ¡Hola a todos! Estoy en una campaña para proteger el medio ambiente. ¿Me ayudan? Hablemos primero de un tema muy importante para la conservación de la vida en los ecosistemas. ¿Saben qué es un ecosistema? Es un sistema compuesto por una comunidad de seres vivos, como animales y plantas, y seres no vivos, como el agua, la tierra, las piedras, etc. Entre ellos se producen interacciones, se relacionan y viven en equilibrio. En nuestro país tenemos variados tipos de ecosistemas, algunos con características desérticas en el norte y otros más húmedos, como los bosques del sur o los ecosistemas marinos. Miren estas imágenes. Estos hermosos lugares que acaban de ver pueden ser modificados negativamente por los seres humanos. Por eso estoy organizando esta campaña. ¿Cómo dañan las personas el ecosistema? Con la tala indiscriminada del bosque. Cuando las personas cortan los árboles en gran cantidad y no vuelven a plantarlos, el suelo se erosiona. Es decir, se produce el desplazamiento de la capa superior de éste, una forma de degradación o desgaste del suelo. Un bajo nivel de erosión del suelo es un proceso natural en toda la tierra, provocada por el agua y el viento. Sin embargo, existen acciones humanas que aceleran este proceso, provocando que los animales pierdan su hábitat, hogar, y desaparezcan especies nativas. Las personas dañan los bosques cuando por descuido provocan incendios forestales al dejar fogatas mal apagadas o tirar cigarros encendidos en el camino, afectando el hábitat de muchos animales del bosque que mueren producto de las llamas. ¿Recuerdan algún gran incendio? Yo recuerdo en Valparaíso. Pueden averiguar más y comentar. Otra forma de provocar daño es la caza indiscriminada, ya que se reduce el número de especies. Esto se produce, por ejemplo, cuando algunas personas quieren su piel para venderla para hacer abrigos, por sus colmillos, cuernos o por su carne. Todo esto ha producido la extinción de animales, como el rinoceronte negro de África, o el peligro de extinción, como el huemul en Chile. También la sobreexplotación de recursos marinos ha producido un cambio y deterioro del ecosistema marino. ¿Sabían que hay lugares donde casi no quedan peces para pescar? Pueden investigar más sobre esto. Tenemos una gran responsabilidad frente a nuestro medio ambiente. Muchas veces, nuestras acciones dañan a los animales y plantas. Miren estas imágenes. Muchos animales mueren por comer la basura que las personas dejan tirada o por empresas irresponsables que lanzan al mar sus residuos o embarcaciones que vierten petróleo al mar. Niños, niñas, no todo está perdido. Nosotros debemos cuidar la naturaleza y comprometernos a ser responsables. Estas son algunas acciones positivas de cuidado de los ecosistemas que quiero incorporar en mi campaña para que puedan difundir en sus familias o grupo de amigos. Acciones positivas. Prohibición de caza en zonas del país en donde hay animales en peligro de extinción. Como el pudú o la chinchilla. Campañas para mantener el cuidado de la naturaleza como la que estoy organizando. Veda. Es decir, la prohibición de extraer especies marinas por un periodo de tiempo para que no se agoten y sus bebés puedan crecer y reproducirse. Creación de áreas silvestres protegidas. Como los parques nacionales o reservas naturales que son extensos terrenos en donde se cuida la flora y fauna nativa. En ellos existe un reglamento muy estricto que prohíbe botar basura, hacer fogatas, fumar o cazar animales. Los invito a organizar una campaña para proteger el medio ambiente. Para conservar el ecosistema sin la intervención dañina del ser humano. Pueden visitar algún parque nacional o alguna reserva natural y conocer más sobre nuestra naturaleza. También pueden juntarse y hacer limpieza en algún lugar cercano. Escribir carteles para no tirar basura en el suelo. No talar árboles ni provocar incendios. Inviten a sus amigos y familia a apoyarlos. ¡Manos a la obra! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!